Selección Irán Para muestra, las fotos de la selección de Irán que a más de una le han subido la temperatura y que en Twitter ya son toda una locura. ¿Qué es la selección de Irán? ¿Qué hace la fiesta de 23 hombres de Carlos Queiroz? Entre los jugadores están Sardar Azmoum, Morteza Pshuraligani, Alireza Yajan Baka SH, SAE de Zatoyaji, Ramin Rezaian, Karim Ansarifar y Mehdi Taremi. Los comentarios en Twitter están fuera de control, de pronto estoy muy interesada en el Mundial de Fútbol, dicen algunas. Por el contrario otras personas aprovecharon la ocasión para protestar. La usuaria Nazanin Bodiani escribió, mientras las mujeres se enloquecen con la selección de Irán, recordemos que en ese país las chicas todavía no tienen permitido el acceso a los estadios, mientras muchos hablan de la figura de los jugadores de la selección Irán. Yo creo que el debate es otro. ¿Qué es la selección de Irán? 2018, donde 32 equipos buscan ser el nuevo campeón del mundo. Selección Irán Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 seleccionados